Bien, este duelo se llama Dedicado para mi rival y larga vida para mi O sea, el peor panorama va a tener un rival ahora Se va a encontrar con el peor panorama Bueno, acá tiramos todo, seteamos Joderos que estamos contra Ah, contra las maquinarias Siempre son fortísimos las máquinas El de máquina está muy bueno Y los terions son de máquina que es lo que decíamos recién del nuevo deck Así que está bueno comprarlo y fusionarlo con algunas máquinas que ya tenía Va a quedar bastante poderoso cuando lo puedas hacer Bueno, acá le abrimos todo Le hacemos el decado, viste con la clásica tempestad del infierno Y acá me lleno de vida Mirá en cuánto Encima esto también me da más Saca más cartas 5 para cada uno menos Por cada uno son 15 menos Y son 19.500 de vida Más 5.000, 5.000, 5.000 Me fue 38.000 de vida y ya sin cartas era oponente casi Ya no sabía para dónde disparar porque se tuvo que No sé nada Así que bueno, me despido acá gente Muchas gracias por pasarse Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!